El presidente de la Diputación, Francisco Núñez, animó a los vecinos de la provincia a conocer los encantos de Povedilla en una demostración más de los esfuerzos que viene realizando la institución provincial para revitalizar el turismo rural en las sierras de Alcaraz y del Segura. Povedilla es tierra de aceite, como bien decía el presidente de la cooperativa, de uno de los mejores aceites de la sierra. En Albacete se hace el mejor aceite de oliva de España. Y hoy Povedilla y su cooperativa y la muestra de aceite que tenemos sobre esta mesa demuestra que Albacete sabe, puede y hace el mejor aceite de oliva que se consume en España. Pero Povedilla es mucho más. Povedilla son sus monumentos, Povedilla son sus fiestas, Povedilla es su campo, es su aceite, es su caza, es su agricultura, son sus vecinos, son sus asociaciones, son sus colectivos y son todos aquellos que hacen que ese pueblo, un precioso pueblo de la sierra, siga teniendo vida cada día. Povedilla es sinónimo de toros, Povedilla es sinónimo de toreros, Povedilla es sinónimo de un gran festival que sin duda alguna ofrece un espectáculo único en toda España que, como bien decía don Samuel, tiene ya una relevancia y un nombre a nivel nacional e internacional. Povedilla es sin duda alguna un momento clave en el calendario taurino de España. Y al igual que poder asistir, como hacíamos el otro día, a la corrida que le daba don Samuel en Albacete, es sin duda alguna un espectáculo para todos los que nos sentimos aficionados al mundo del toro en esta provincia de Albacete, poder comprobar que cada año un municipio pequeñito de nuestra sierra, con mucho encanto, organiza uno de los mejores festivales taurinos de España, es sin duda alguna un acontecimiento que nos pone en el mapa y que gracias a Povedilla, a su pueblo y a don Samuel podemos hacernos un huequecito más en la agenda nacional y puede seguir apareciendo el nombre de Povedilla y el nombre de la provincia de Albacete en los mapas nacionales gracias a este acontecimiento taurino. Povedilla, de 500 habitantes, está ubicada al suroeste de la provincia de Albacete, a 91 kilómetros de la capital provincial, donde la llanura empieza a ondularse y comienzan las estribaciones de la Sierra de Alcaraz con una altitud de 825 metros, tal y como explicó su alcaldesa, Ana Belén Fernández. La economía es eminentemente agrícola y ganadera, con un aceptable grado de mecanización. Povedilla es un pequeño pueblo que cuenta con unos 500 habitantes aproximadamente y está situado al suroeste de la capital, muy tranquilo para olvidarse del ruido de las ciudades con vegetación típicamente mediterránea, donde la retama, la encina, el romero, el tomillo se pueden apreciar entre los escasos huecos que va dejando el olivo. Aquí vemos a la Virgen del Rosario, que en honor a ella celebramos nuestras fiestas de octubre y también hemos visto a San Marcos, que acompañamos en Romería hasta su ermita el 25 de abril. Las luminarias en febrero en honor a Santa Agueda y también los agricultores el 15 de mayo festejan a San Isidro. Nuestra pequeña iglesia, que se llama la Parroquia de Santa Catalina, y también veréis después la ermita de San Marcos. La principal fuente de ingresos sigue siendo la agricultura y la ganadería bovina, ahora bastante aceptablemente mecanizadas. Disponemos de una cooperativa de aceite con mecanismos modernos que convierten la aceituna en el tan apreciado oro líquido. Entre los platos típicos tenemos los nuégados, tenemos los roscos fritos, el caldo comino, el guisado con panecicos y las gachas con panceta. Por ejemplo, las gachas con panceta las podemos disfrutar todos los povedilleros durante las fiestas de octubre. Tenemos vaquillas, tenemos charangas, tenemos música, tenemos un festival taurino y tenemos comidas populares. Fiestas en honor a la Virgen del Rosario el próximo fin de semana de octubre, el primer fin de semana de octubre. El presidente de la cooperativa de aceite, José Alfaro, reivindicó la calidad del aceite de oliva extraecológico que se produce en Povedilla bajo la marca Fuente El Ciervo. Povedilla somos una pequeña pieza del engranaje de esta máquina que es nuestra provincia de Albacete. Provincia rica por sus pueblos, por su capital y por su gente y a la cual nos sentimos orgullosos de pertenecer. A pesar de ser una tierra vasta y agreste, tierra de monte y caza nos da nuestra joya de la corona, nuestro oro líquido, nuestro aceite de oliva, aceite de oliva virgen extra, virgen extra ecológico, 100% natural. Como nuestra marca de calidad certifica nuestros aceites, posee atributos que lo hacen superior a cualquier otro virgen extra. Sí que quería tener un pequeño detalle con la alcaldesa de Povedilla para que recuerde su paso por el stand de esta diputación de Albacete.